hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando estás cargando tu xiaomi redmi no 899 pro 9s o el redmi no 8 y éste no se le apaga la pantalla ok o simplemente también cuando estás navegando en el teléfono y pues lo quieres dejar reposando y no se apaga la pantalla para ello te traigo dos posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos a configuración luego vamos a darle donde dice acerca del teléfono vamos a palpar o vamos a tocar donde dice versión new y varias veces hasta que nos aparezca un aviso diciendo que ya eres programador acá al parecer ese aviso vamos para atrás y acá donde dice buscar en ajustes vamos a colocar opciones de desarrollador vamos a seleccionar y luego acá nos va a aparecer una opción que dice pantalla activa de seguro ustedes la tienen así activa entonces lo que tienen que hacer es desactivar dicha opción ya que allí dice que la pantalla nunca se apagará mientras se esté cargando el teléfono celular si no te funciona de esta manera vamos a configuración de esta manera vamos a configuración luego este cuando estemos allí dentro de configuración vamos a darle donde dice pantalla acá este ustedes lo que tienen que hacer es darle a cabajo dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo entonces de seguro ustedes les va a aparecer así activa lo que tienen que hacer es desactivarla y acá en la parte de suspender les recomiendo colocar 30 segundos o 15 segundos para que se apague la pantalla cuando ustedes lo quieran dejar en reposo entonces de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos reparando cuando tu siado mi red minoc 88 pro 99 pro o el 9 s no se apaga la pantalla